Inicia oficialmente el operativo vacacional en Monclova. Las organizaciones de seguridad en la región centro y estado iniciaron el operativo anual de vacaciones de verano para asegurar el tránsito libre y seguro para los vacacionistas. Raúl Alcocer, director de Seguridad Pública, mencionó que dicho operativo se realiza de manera anual coordinado con los tres órdenes de gobierno y todas las organizaciones de la seguridad presentes en la región. Mencionó que se verificará con mejor atención a los elementos y a las unidades, ya con las cámaras presentes en su equipamiento, para descartar algún abuso de autoridad o extorsión hacia los viajantes. Señaló que dicho operativo continuará durante todo el periodo vacacional de verano para así asegurar a los viajantes y paisanos un libre tránsito por Monclova durante su recorrido por el estado. Bueno, las instrucciones que tenemos es de que, primero, que no se les moleste. Segundo, si se ve un vehículo descompuesto o que piden algún auxilio, darle todo el apoyo. Incluso se está buscando la manera de que controle accidentes, que es una policía especializada, les pueda brindar apoyo mecánico, como se ha dado de manera informal en otras ocasiones que trasladan a las personas a comprar la refacción o lo que se les haya dañado de su carro. La idea es que se pongan más allá en la entrada, donde está el entronque de Pape y la carretera 57, poner algún toldito con alguna lona para prestar ese apoyo, un punto de hidratación y también de información turística, donde se nos podría estar sumando personal de turismo. Director, ¿habrá sencillos para los elementos que incurran en algún acto de corrupción? Definitivamente, ya sabes que hemos estado trabajando en esto, que a las personas que se les ha detectado que caen en esto se les ha suspendido, a algunos se les ha corrido y ahorita no tenemos personas que estén siendo juzgadas por esta situación. Teníamos seis por diferentes puntos que fueron a dar a la Comisión de Honor y Justicia. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, Paratiempo.tv, José Cortés.